Cuando lleguen las condiciones difíciles de verdad, como va a ser en un par de días, con muchísimo viento, maniobras y demás, creo que habrá más diferencias, sobre todo porque todos vamos a cometer errores, y bueno, algunos serán mayores que otros, y esperemos ser de los que menos errores cometamos, o al menos de los menos graves, y que eso nos pueda mantener en la parte de adelante mucho. Luego también, por supuesto, intentar evitar cualquier rotura, que eso es lo que te puede dejar un poco fuera de juego. Así que yo creo que habrá más diferencias, sin duda, y bueno, pues hay que apretar y tener cuidado.